muy buena gente que tal estáis bienvenidos un día más a mi canal hoy es un día muy especial hoy abrimos la última resina que me he comprado y dónde la he comprado un momentito vamos con la intro y le damos bien amigos como he dicho hoy abrimos resina nueva la he comprado en blade center igualada una tienda de videojuegos pero que también puedes encontrar merch comidas y chorras de japón y bebidas también también podéis encontrar figuritas resinas y bueno todo de accesorios gamer pero sobre todo el trato es espectacular te ayuda en cualquier duda que tengas muy buen tío desde aquí muchas gracias Jordi y bueno os dejaré sus redes sociales por aquí abajo vale para que podáis mirar y si os interesa algo pues os ponéis en contacto con él que os tratará genial y bueno es decir que estoy muy contento me he quedado alucinado cuando he abierto la figura por la caja y he ido montándola que me ha costado lo suyo porque lo que es el aura pesa un huevazo y después me he vuelto loco con las piedras me he vuelto loco con las piedras vale no tengo otro sitio que hacerlo en el comedor lo he hecho lo mejor que he podido bueno vais a ver alguna yo que sé algún potecillo de lo que sea porque en el comedor pues es lo que hay aquí de momento no tengo sitio pero está la cosa en proceso vale está ahí que el unboxing es lo que es que yo también al grabarlo pues al no tener esta mano bien bien funcional pues no lo vais a ver como otros unboxings que abren la caja se ve como tocas sin cortes ni nada lo pones aquí vas montando no no se va a ir cortando un poquito porque es que si si lo tenéis que ver de la manera que hago las cosas pues es muy chungo porque a ver esto limita vale no tener un brazo totalmente funcional pues limita mucho pero bueno ya os dejo de rollos disfrutar de esta figura conmigo es muy muy chula es muy chula y sobre todo otra vez gracias a blade center a jordi como he dicho dejaré sus redes sociales aquí abajo vamos con el vídeo que le iré comentando así un poco por encima está 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 cañón esta resina está cañón bueno no me enrollo más démosle a la resina lo primero de todo tenemos la caja una caja espectacularmente grande y muy bonita si vais a ver un poco el desastre que tengo aquí montado pero es la única manera en que lo podía hacer sin que se jodiese la caja vale así que bueno disfrutar de la cajita aquí todas las partes de la resina su peana el aura el goku piedrecitas y un detalle que se me ha olvidado es de enseñar la peana por debajo pero bueno me lo perdonáis verdad y aquí tenemos la base impresionante luego dragón ball super toda esta pedazo de roca ahí tenemos los tres puntos de luz aquí también pondremos el aura impresionante muy bonita muy bonita esta base aquí tenemos el aura del super saiyan blue más el kayo ken queda espectacular impresionante he tenido un miedo a romperlo que te cagas que de hecho me ha tenido que ayudar porque si no imposible pero bueno muy muy chulo mucho está muy detallado y queda genial ahora ya tenemos el cuerpo puesto solo falta el brazo y la cabeza acá lo pondremos pero ya queda imponente pero esperaos y aquí lo tenemos ahora lo vais a poder ver mejor disfrutar de esta delicia pero antes disfrutad de la tarjeta y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora con la luz encendida Queda tremendamente espectacular Fijaos que bonita es con la luz Impresionante ¿Qué? ¿Qué me decís? Es un pedazo de resinote De la hostia De la hostia Yo me quedé flipando cuando la vi Y ahora al tenerla en mi casa En mi colección Pues es una maravilla Es una satisfacción El decir ¡Hostia! Ya la tienes aquí Ya la puedes tener Ya está en casa Ya es tuya Ya no te la quita ni Dios Y bueno Yo me he quedado totalmente maravillado De esta resina Y es que ¿Qué menos? Estoy muy contento con las otras dos Que también están compradas En Blade Center ¿Vale? Y bueno Dicho esto Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Darle like Suscribiros Os dejaré las redes sociales Como os he dicho antes Aquí abajo De Blade Center Para que le echéis un ojito Y si os interesa algo Oye pues Preguntar no cuesta nada Os atenderán genial Y bueno Ya está Dicho esto Si os ha gustado el vídeo Darle like Suscribiros Y nos veremos en el próximo Hasta luego ¡Gracias!